Sentimientos de tristeza se han generado por el repentino fallecimiento del concejal Francisco Alfredo Álvarez Álvarez, dejando un legado de persistencia, trabajo comunitario y vocación social durante su larga trayectoria en la vida política. Unos recuerdos de un hombre luchador que nos enseñó, me enseñó a dar gracias a Dios todos los días por el solo hecho de abrir los ojos, de poder escuchar, de poder hablar, de poder caminar, que a veces son cosas que uno no valora. Me enseñó a valorar la vida, nos enseñó a no quejarnos nunca, sino levantarnos cada vez que nos cayéramos con la frente en alto, porque un hombre guerrero, el guerrero de la vida, un buen familiar, un hombre sobreprotector que a pesar de su discapacidad siempre estaba pendiente para protegernos, para ayudarnos, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa? Vení, yo te ayudo, no pidas que yo te ayudo, vení. O sea, siempre estuvo con las manos abiertas para nosotros. Y me enseñó eso, a ser agradecida en la vida y a estar para servir siempre, porque servir, como él lo decía, a pesar de que él no salía a los medios a hablar, a decir de las cosas que él hacía, él era un hombre de un corazón muy grande, muy bueno. Así él no tuviera para él, él buscaba para los demás. Asegura que murió feliz porque se fue con la satisfacción del deber cumplido, sirviendo al pueblo como concejal luego que llegara a la corporación en reemplazo del profesional José Fernel Peñaranda. Ya había hecho cuatro visitas a cuatro veredas, estaba haciendo el trabajo político porque él era un hombre, un político muy organizado, una persona que siempre sabía lo que estaba haciendo, cómo llegaba, cómo organizaba. siempre mantuvo a sus líderes comunales, a la gente que le manejaba a él, un grupo muy unido de toda la vida, de toda la vida, estamos ahí siempre. Y un político, un líder político con mucha capacidad, a pesar de estar en silla de ruedas, de pie como los grandes, como yo le decía, Pacho, de pie como los grandes. Y yo pensé que esta vez se iba a levantar y se iba a poner de pie, pero no se pudo. Fue la voluntad del señor y nos deja esto y la fortaleza que me deja es que murió en lo que quería, siendo concejal. El cuerpo del concejal estuvo en Cámara Ardiente en el Salón Principal del Consejo de Ocaña, en donde sus colegas le dieron el último adiós. Gracias. 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 Gracias.